Si tú haces un sistema y te dice, calcula cuánto es compatible determinado y te da un número, ¿qué solución del sistema? Es que el rango de la matrino va a ser 3, va a ser 2. Entonces tú ya vas con ventaja. Esta sería x más 3y más 2z igual a menos 1. mx más i más z igual a m. Perdón. m vale 2, ¿no? 2x más i más z igual a 2. Esto le encanta para el carro de este pollo. Menos x más 2y más z, otro que le ha gustado el carro, igual a menos 3. No, ¿qué coño? Es que no, es que no. Yo lo digo delante de él, pero no tarda mucho. ¿Qué le voy a dar a ver? Cárden, y aplaudo el cuido. Yo comencé a ver todo el cuido, me aplaudo el cuido. José Luis, pero no me digas, Cárden, se pone, no lo va a ver. Y yo, malo de película, no me digas tú que no es un malo de película. ¿Pero tú sabes por qué es una más para arriba y tú no es para abajo? No, claro. ¡Cállalo de la película! Pero malo de película, no me digas tú a mí, que los malos siempre tienen arcos, es un gesto. Ahora hay que ponerse el traje, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Lo único que hice fue lo sustituyó a la m. ¿Eh? Lo único que hice fue lo sustituyó a la i. Pero yo ya me puedo quitar una del medio porque sé que es compatible indeterminado, porque esto es rango, el rango de esto es 2. Y el de esto también es 2. Vale. Vamos, si no, tú la tienes que estudiar para m igual a. ¿Vale? Y te aseguro que va a salir compatible indeterminado. Pero tú esto no tienes que hacer en el apartado anterior, estudia el sistema. Si m es distinto de la resolución, si m igual a 2, haces esto que voy a enseñar ahora. Y ahora lo colgamos, entiendo la prueba determinante, porque yo tardo menos. Te voy a comprobar. Bueno, colgamos. Este menos 2 por este, 0. Este menos 2 por este, menos 5. Este menos 2 por este, menos 3. Este menos 2 por este, 4. Este más este, 0. Este más este, menos 1. Este más este, menos 1. Y este más este. menos 4 esto no está bien ¿qué es lo que está mal? ¿el menos x qué es x? ¿cómo? ¿menos x no será x en la tercera o menos? ¿m vale 2? ¿y de hecho cuando eso ¿cómo sale? ¿la raíz cuadrada de 4 de 4 n 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 observando la escena de 3 observando esto ¿no sabes si tiene 0 o 1? ¿y esto? esto más esto 3 más 2, 5 ¿y esto? ahora sí y esto más esto, 3 ¿tú ves que esta es lo mismo que esta? sí y entonces te queda esto si esto te queda 0 tiene una solución o solución 2 ¿vale? ¿y ahora qué haces con eso? pues pasa la z para allá que es lo que haces aquí en vez de ponerla pues esta z pues te pongo la anda siempre ¿vale? despego la I lo de 5 ya entra por el nuevo sistema ¿eh? ¿no? ok yo ahí declinó un remoneón pero ya que lo tengo arriba y ya tengo I y sustituí aquí sin más 3 y después hablando de ahí, no me hace poco, bueno, espero que esta mosca aquí está puesto sed y no está puesto hablando, están diciendo